muy buenas a todos chicos aquí estamos en el siguiente episodio temporada más bien con el primer capítulo de crash bandico 2 así que ya no voy a decir nada y cambio muy bien después de que vencimos al doctor en la isla qué más le pasó no 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 ¡Gracias! 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 Se han pasado... Está bien... No sé que quiere que le traiga... Es que esto es... ¡Vale! Aún me acuerdo como moverme... Dice que le trajera algo... No sé qué... Pero, bueno, bueno... Y ustedes saben que vamos nosotros siempre a saco, en el sentido de movernos rápido. Para que el gameplay no se haga tan largo, obviamente. ¡Hala! Ya tengo este ataque. Perfecto, perfecto. Estaba probando. También tengo barrido. Perfecto. Esto. Acaba de decir que este juego... Bueno, la sensibilidad del primero es diferente, puedo decirles al segundo. No sé si ya es por el tiempo del hecho. Este juego lo dejé un tiempito, unos meses. Y estamos regresando, no, para la temporada 2. Porque vi la temporada 1 y recibió un gran apoyo. Además que yo soy fanático de Crash Bandicoot porque fue el primer juego que jugó. ¿What? No. Vale. Necesito tu ayuda. Hay cinco puertas a tu alrededor. Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido. Cristales como este. Traeme los cristales, Crash. Eso es todo. Estaremos en contacto. ¿Pero qué? ¿Tú piensas que yo le voy a hacer caso a un globo comiagnético? Vamos a la primera, obviamente. Rayos. Creo que tengo que guardar la partida en esto. Hay rayos. No sé cómo se guardará acá. O sea, estoy flipando. No. Que debería haber una manera más fácil de coger todo eso. No sé. Odio el pango, la verdad. La tierra, esas cosas. Ah, como que no. Como que sí. Espero que no haya un bicho acá metido. O un tiburón o no sé. Un poco podrido. Lo que me gustaría, pero. Vale. Vale. Vale, vale. Me estoy arriesgando de usar ese ataque porque no es el mejor de Crash. Ya, el mejor de Crash es este. Nomás el de remolino. Voy a mencionar que tampoco nos lo vamos a hacer todo al 100%, chicos. Es algo que no. O sea, no. No creo que podamos hacer todo al mismo tiempo, ¿vale? Esas tienen cuas. Creo que se salta arriba, pero no quiero arriesgarme. Además, no pasa nada. Muy bien. Simplemente estamos aquí para ser el primer bonus. Nunca si estos bonus serán más difíciles o fáciles a los que ya hemos hecho anteriormente. No lo sé. Bien. vale 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 hay una fastidia vale vale listo cinco de cinco espero que nos den algo tan 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 la musiquita es relajante por el momento pero ya créanme que cuando esto empieces... ¡no! bueno simplemente era para agarrar tiempo eso por si alguna estación de petroland es para eso no es otra cosa lo que sí es saltando encima aunque no me hubiera gustado jugármela de esa manera por el bugalama vale 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 ahora sí chicos a saco 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 corre 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 vamos 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 ay odio estos sapos vamos 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 permiso vale tenemos un cristal acá no hay que dejar que salgan porque cuando salen se desplazan muy rápido y es difícil matarlos hay que ser mucho cuidadosos ahí o sea estos niveles son fáciles porque yo me juego el 1 pero igual no le quita la complejidad vamos al siguiente nivel cambio y... ah no cambio y fuera porque bueno es aquí nomás simplemente me paro aquí y acabamos chicos cambio y fuera siguiente nivel ok ya que estamos sacando entonces no te voy a socar una otra cinemática que sabéis que se iba a pasar sabía que podía contar contigo no conmigo no no es difícil mantener estos hologramas en el curso de mis estudios intelectuales he descubierto una fuerza que amenaza con destruir el mundo los cristales son la única forma de detenerlo el destino del mundo está en peligro es imprescindible que te los entregues a mí what wow le han hecho muy fea a la hermana pero no importa sigamos muy bien ya estamos aquí chicas snow go se llama la pista porque será porque habrá nieve eso madre mía tengo el poder otra vez eso se me pasa por ser tan buena y tan bueno que hasta yo mismo me sorprendo o sea muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vale vale que suerte hemos tenido ahí o sea ni esperaba eso madre mía suerte suerte no o sea lo siguiente o sea que si se hace mucha suerte chicos o sea no le puedo mentirlo así que chicas este juego es difícil y ya me acuerdo que tengo que acordarme de los patrones de los estos todo cada enemigo tiene un ataque diferente como bien Tu sabía es que cuando vi el suelo dije no acá falta algo acá pasaba y la verdad es que si pasaba vale cae que no se creen para el libro esto acá no cuantas no vale la línea no hay si fue muy tonto de mi parte no le vi no fastidies dime que hay menos mal había suelo no se encontró una ruta alternativa No sabía que había esta ruta Pero estamos muy abajo Ok No manches, como el agua A ver, no fastidies ¿Por qué salta hasta allá? No llego No importa, me basta con una vida, ¿vale? Con una, me basta y sobra ¿Listo? Y ahora sí, ya está Creo que teníamos que caer a Casio La verdad, no sé Pero si no, igual Ay, no Vale Otro bugada, acá yo voy a tener Bugada especial Vale, otro checkpoint ¿Por qué será? No lo sé Obviamente de aquí, pingüinito Ok, tenemos el cristal Si es posible, no matamos a nadie, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué no matas a nadie? Pues porque no es necesario Si no es necesario, no lo voy a hacer Por capricho o por lo que fuera No quiero al final acabar muriendo Espero que se entienda, chicos Espero que se entienda Bueno, ya hemos llegado al siguiente Pácticamente, ya checkpoint ¿Por qué está cogiendo a ustedes? Dicen manzanas Porque si de algo me enseñó el Crash Bandico 1 Es que nos van a hacer falta muchas más vidas De las que ya tenemos Así que, pues bueno Y también hay, como ahora han visto Un montón de cajas que nos faltan Pero Ya les digo yo Este juego para hacérselo al 100% Requiere demasiado tiempo Y Yo simplemente prefiero otra vez la serie Que es pasármola así tipo hardcore O Para divertirse, ¿no? Para estresarse, básicamente Muy bueno, chicos Acá nada más a ver si hay otra cinemática A ver, guardar, dicen Ah, vale Opciones de juego Continuar No puedo guardar A ver Ya veré Bueno, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente A ver, dice Sí, pero Sí, guardado Guardado Listo Así que Chao, chao, chicos Cuídense